Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a pasar de PDF a Excel pero sin utilizar ningún programa sin utilizar ninguna página en internet bien esta realidad es súper sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera bien pero antes por favor si uno de nuestros vídeos te ha ayudado en algún momento si este vídeo te es útil suscríbete a nuestro canal dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien vamos a comenzar ahora sí con esto miren yo por acá tengo un pdf lo les voy a mostrar para que observen miren acá estas tres tablitas vamos a importarlo a Excel bien vamos a abrir Excel lo hacemos de la siguiente manera vamos a ir a la pestaña datos pestaña datos y a la mano izquierda donde dice obtener datos le vamos a dar un clic luego de eso de un archivo y por acá vamos a buscar donde dice de pdf damos un clic acá les va a saltar miren la siguiente ventana donde vamos a elegir o buscar el archivo que queremos importar acá lo tenemos doy dos veces clic miren y me va a saltar otra ventanita a la mano izquierda lateral donde me aparecen todas las tablas que podemos importar hay que tener mucho cuidado acá porque acá les podría aparecer tablas y también les podría aparecer las páginas miren cómo es acá en este caso bien yo voy a abrir solamente las tablitas son tres miren acá están cualquiera de ellas voy a elegir la última ok este que dice tablet table 003 no en la mano derecha inferior tenemos estas opciones que dice cargar y dice transformar datos podemos elegir cualquiera de las dos yo voy a elegir primero cargar y luego vamos a ver qué es lo que hace transformar datos bien vamos a dar un clic en cargar esperamos unos segundos y ya tenemos miren acá nuestra tablita bien acá lo tenemos ahora vamos a ir nuevamente a la pestaña datos obtener datos de un archivo y vamos a abrir este que dice de pdf otra vez no vamos a buscar vamos a buscar nuestro archivo en pdf que es este acá lo tengo dos veces clic y ahora vamos a importar por ejemplo este la primera tablita miren la primera tablita que acá table 001 no y le vamos a dar nuevamente o buena en esta opción que no le dimos transformar datos un clic acá les va a saltar el power query que es básicamente para manipular nuestros datos para ordenar nuestros datos para transformar nuestros datos no en este caso quiero que observen acá están todas nuestras columnas y por acá tenemos la fecha inicio y también lo tenemos desintegrado no en día mes y año suponiendo que esas columnas no las quiero llevar a excel entonces solamente con dar un clic derecho le damos quitar clic derecho o quitar clic derecho o quitar no a ver miren también podríamos cambiar el título principal o el encabezado dos veces clic en cursos y le podría poner en mayúsculo por ejemplo no cursos y ahí lo tenemos no y luego de eso también podemos podríamos hacer muchísimas cosas más acá en el power query pero porte porte temas de tiempo le vamos a dar ahora sí cerrar y cargar para llevarlo a excel cerrar y cargar vienen esperamos unos segundos y ya tenemos acá nuestros datos transformados mediante el power query no algo muy sencillo de realidad pero ojo ojo hay que tener en consideración algunos aspectos que de repente a la hora de importar de pdf a excel les traiga algunos problemas yo por ejemplo acá tengo miren un excel con algunos errores típicos perdón un pdf con algunos errores típicos miren lo voy a traer acá uno de los errores por ejemplo es cuando combinan celdas y no solamente se puede combinar celdas en excel también podrían combinar celdas de repente en word y después de word pasarlo a pdf y ahí les podría tener algunos problemas miren primero uno de los errores típicos es las celdas combinadas por ejemplo acá no miren acá tenemos hora de ingreso y tenemos hora pero si combinan las celdas es muy probable que les traiga algún error o se podría decir que la hora o la hora de ingreso no esté totalmente correcta no por ejemplo otro de los errores comunes que he visto mucho a la hora de importar de pdf a excel es que a veces por ejemplo miren no no ponen la tablita se podría decir con los datos completos por ejemplo miren acá el alumno el alumno está recortado entonces cuando ustedes importan esto a excel les va a generar errores miren vamos a importarlo vamos a importar este archivo vamos a ir a datos obtener datos de un archivo y de pdf yo voy a buscar miren este que tiene errores que es el primero pdf excel errores damos dos veces clic y vamos a traer por ejemplo la tabla número 3 miren la tabla número 3 le doy cargar le doy cargar miren y acá está y fíjense por el simple hecho por el simple hecho que no está completo miren no está completo los textos en la edad ya me cambio miren en edad ya no tengo nada tengo por acá algunas letras y me acaba de crear una tercera columna con las edades bien entonces hay que tener en consideración ciertos puntos en el pdf que podría el excel cambiar y de repente te puede traer algunos problemas a futuro cuando estás importando no y eso sería todo coméntame si este vídeo te ha sido útil si tienes alguna duda pregúntame escríbeme en los comentarios para leerte bien no te olvides nuevamente de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.